Aquí va otro tutorial. ¿Cómo sincronizar el audio perfectamente nivel extremo? En Final Cut Pro X, esta es versión 10.3.1, tenemos la opción de sincronizar audios de manera automática. ¿Cierto? Tenemos aquí el primero, el MVI3162, es el archivo de video que tiene su audio, ¿ok? Su audio de la cámara y acá tenemos el audio solamente de la Tascam, ¿va? Entonces, si le doy Play, pueden ver, digamos, lo que se grabó y aquí vamos a poder escuchar el audio de la Tascam. Como saben, ¿no es cierto? Se puede sincronizar de manera automática. Seleccionamos los dos archivos que queremos sincronizar. Clic derecho, sincronizar clips y aquí nos da el nombre de la referencia, ¿ok? Que es archivo 3162. Le pone clip sincronizado y aceptamos. Muy bien, entonces tenemos este de acá, que es un clip, digamos, con el ícono de sincronización. ¿De acuerdo? Lo llevamos al Timeline, ¿no es cierto? Y aquí vamos a poder ver que está nuestro video, se supone, sincronizar. Bien, hasta ahí muy bien. Si nosotros queremos ver, digamos, el contenido de este video que está unido, ¿no es cierto? Podemos hacer clic derecho y entonces le decimos abrir clip. ¿Ok? Tranquilos. Este es el Timeline donde podemos ver los dos elementos o, ¿no? Podemos volver al proyecto anterior, al Timeline anterior, simplemente haciéndole clic en estas flechitas. Aquí está unido y aquí nos vamos al interior del 3162 clip sincronizado. Perfecto. Si nosotros hacemos zoom, ¿no? Este es el asunto. Si nosotros vamos haciendo zoom y un poco más de zoom y zoom y zoom en el Timeline, ¿ok? Vamos a poder ver que la sincronización no es perfecta, ¿no? O sea, exactamente, exactamente no es. ¿Ok? Voy a abrir un poco más el track, ¿ok? Lo voy a hacer un poco más grande para poder ver mejor detalle. Tengan cuidado aquí también que pueden, digamos, aumentar la lupa, ¿no? Al máximo posible. Y además, para aquellos que saben, control y con el scroll podemos acercarnos todavía más, ¿no es cierto? En el detalle de la pantalla. Pero bueno, ok. Le doy en la tecla A, ¿no es cierto? Para poder seleccionar. Y aquí vemos, ¿ok? Este es el detalle que quería enseñarles. Es que no hace la sincronización exacta. ¿Ok? Entonces, el asunto es este. Es que en varias ocasiones he tenido, digamos, grabaciones con entrevistas, voces en on, digamos, voces en vivo. Y esto es lo que sucede, ¿no? Que llega un momento en donde hay un, digamos, una partecita del cuadro, ¿no? O sea, un espacio en el que no se llega a sincronizar. Por una razón, bueno, el software trata de hacer lo mejor que puede, ¿no es cierto? Y yo creo, bueno, siempre me ha pasado que es mejor hacerlo de manera manual o al menos ayudarle al software. Bueno, uno busca el patrón más o menos. Este es el inicio, ¿no es cierto? Y más o menos puede uno ver que no, obviamente la Tascam no va a grabar igual que la cámara, ¿va? Entonces, pero más o menos puede uno darse cuenta de que existe un leve patrón, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Más o menos puede ver que esto de acá puede coincidir más o menos con esto, ¿sí? Esto de aquí puede coincidir más o menos por acá, ¿no? Y bueno, obviamente el inicio más o menos con el inicio, ¿va? Entonces, si se dan cuenta, estamos al interior de un cuadro. O sea, de lo que duraría un cuadro. Entonces, eso quiere decir, aquí, ¿no? Esto de acá, eso que está sombradito, eso es un cuadro. Acá y acá, ¿no? Entonces, por eso es que, bueno, la sincronización es buena. Pero, no sé cómo, cuál será la medición de esto, pero es que soy un poquito neurótico. Entonces, pues este pequeño espacio, ¿no? Simplemente lo arrastramos, ¿ok? Lo arrastramos, ¿no? Vamos viendo el patrón que les comentaba hace un momento. Más o menos por aquí, ¿no? Más o menos estos por acá, ¿sí? Podríamos poner un poquito menos. Y, pues, buscar el patrón que tiene nuestro audio. ¿De acuerdo? Ahora, y finalmente, lo que tenemos que hacer, ¿ok? Aquí a un costado, ¿no? Es en el inicio de uno de los audios, ¿no? Uno de los archivos, acá, por ejemplo. Vamos a darnos cuenta que este es el cuadro, ¿no? Entonces, para que no vuelva a pasar que se pase, se sale de la sincronización. Yo lo que hago es recorrer, ¿no? El archivo de audio, hasta que me marque, digamos, exactamente en el cuadro anterior, ¿no? O posterior, dependiendo del tamaño del archivo. ¿Ok? Ahí, ¿no? Porque cuando queda, digamos, a la mitad, ¿no? Es muy fácil que uno lo mueva, ¿sí? Mueva el archivo, ¿no? Y luego se desincroniza. Entonces, lo recorro, o sea, lo recorro en uno de los lados del archivo. Y así, ya puedo tener perfectamente mi audio sincronizado. ¿Ok? Y, bueno, le bajo el nivel al audio de la cámara, ¿no es cierto? Puedo regresar ya a mi audio que está sincronizado de manera automática. ¿No? ¿Ok? Y solamente voy a tener, ¿no es cierto?, mi audio de la tasca. ¿Va? Normalmente lo que hago es, es que el nivel de audio llegue a menos 6, ¿sí? Por un tema de saturación. Prefiero tenerlo en menos 6. ¿Ok? ¿No? Entonces puedo yo bajarle un poquito. ¿Ok? Y entonces ahí. Tengo mi audio exactamente en menos 6. ¿Ok? Así está. Muy bien. Y así es como se puede realizar una sincronización perfecta. Entre los labios, ¿no es cierto? O un golpe, digamos, de una escena. ¿No? Con el audio que tenemos de un equipo externo. En este caso, una Tascan y un micrófono BOOM. Cualquier duda, consulta, me pueden escribir. Y espero que esto les sirva. Que les vaya muy bien en sus sincronizaciones. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.